El solitario ladrón que llegó en moto hasta el local de Rioja y San Martín demoró poco más de 6 minutos en consumar el robo. Se llevó 8 camisetas autografiadas, utilizando el casco para ocultar su rostro. Entraron, rompieron la puerta del bindi y bueno, las camisetas sacaron. Las camisetas rompieron el cuadro y el vidrio, dejaron todo desde el esparramado ahí, y se llevaron las camisetas. Un ladrón solitario que según las cámaras de seguridad tardó 6 minutos en concretar este robo. Aparentemente es eso, es un ladrón con una moto, entró con el casco, no sabíamos quién era, todo eso me lo contó mi hijo porque yo no estaba y bueno, se llevaron las 8 camisetas. No es la primera vez que ocurre. El bar temático, que exhibe un sinnúmero de camisetas y fotos relacionadas al mundo del fútbol, ya sufrió con este 3 robos similares. Afortunadamente, para su propietario, la media docena de plasmas no fueron tocados. Lamentablemente, no sé qué pasa en este país, ¿no es cierto? Estamos expuestos a todo y después de las 10 de la noche, qué sé yo, no tenemos mucha seguridad. Si hay una esquina céntrica y transitada, uno dice San Martín y Rioja, sin embargo, es la tercera vez que le pasa eso. Sí, es la tercera vez que nos pasa, qué sé yo. Nosotros pagamos la cooperadora policial, pagamos todo, no le vamos a echar la culpa a la policía porque ellos tienen para recorrer, pero a lo mejor con un policía o dos policías, pero la peatonal tiene casi 10, 12 cuadras y a lo mejor el policía estaba en otra cuadra vigilando y bueno.